¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo el review del capítulo número 1019. Hoy, lunes, que One Piece cumple 24 añazos. Es que la madre que nos parió 24 años de serie y todavía no sabemos lo que significa el título de la serie. ¡One Piece! ¿Qué es el One Piece? No lo sabemos. 24 años de historia. Seguramente muchos de vosotros seáis más jóvenes que la serie y aquí estáis, viviéndola día a día con el Tito Quinto y con los demás Nakamas. Me parece admirable, 24 años de serie, que todavía no sepamos el título de esta, el significado del título de esta y que todavía queda prácticamente de lo mejorcito de la serie, esa recta final de clímax puro. Y hoy venimos, Nakamas, con la review de un capítulo que yo creo que por primera vez en mucho tiempo trae consigo más respuestas que misterios, algo insólito. En lo personal diría que es un capítulo un poco más flojo que los que hemos estado viviendo hasta ahora pues por quien tampoco se centra en una super mega acción increíble a pesar de que sí que la haya. Y tampoco nos abren y nos cierran incógnitas terriblemente extrañas, misteriosas de la serie como por ejemplo hace poco que nos han tocado ahí la Akuma no Mi de Luffy de repente que ni importancia se nos revela más o menos quién es Who is Who. Ha sido un capítulo más tranquilito pero de esos que coño, de vez en cuando también hacen falta Nakamas. Así que antes de empezar con el vídeo me gustaría pediros como siempre que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis para apoyar al Tito Quinto a más no poder que tenemos que llegar a ese objetivo a fin de año de 150.000 Nakamas. Y si pueden ser más, pues más. Y una vez dicho esto, Nakamas, empecemos con la review. El título del capítulo es Eliceratops y este título no se me va a olvidar en la puñetera vida porque cuando fui a leerlo con vosotros en el YouTube Morado Nakamas en directo leí el título Eliceratops y pensé, oh, ¿qué clase de dinosaurio es un Eliceratops? Y busqué Eliceratops pensando que me iba a salir un dinosaurio y es que resulta que no es un dinosaurio, es un ataque de Sasaki. Entonces, al poner Eliceratops, Google lo hiló con este capítulo y ¿qué pasa cuando Google hila cosas a un capítulo que no has leído? Spoilers. El capítulo da comienzo con un pequeño momento que no vamos a ver más de él en todo el capítulo y es una mini imagen de Sanji contra Quinn donde básicamente Quinn hace uno de sus rayos láser y Sanji suelta algo y a partir de ahí ya no sabemos nada más de Sanji pero que creo que ese algo puede ser interesante. Esquiva ese rayo láser y dice, uh, ¿con qué rayos láser? Esto puede interesarle a Frankie. Y no sabemos absolutamente nada más de eso pero como veremos más adelante, Oda puede ser que haya unido dos cositas muy interesantes que cuando llegue el momento lo voy a explicar. Vemos también a Roronoa Porro poco a poco llegando a su fin para convertirse de nuevo en Roronoa Zoro. No lo hemos llegado a ver en este capítulo pero ya apunta a que para el siguiente o dos capítulos como mucho Roronoa Porro va a dejar de existir y veremos de nuevo a nuestro querido Zoro. No sabemos si en acción del todo o no pero tiene toda la pinta de que Zoro va a volver a la acción. En resumen que le están quitando las vendas a Zoro. Ya está, y le van a dar la bichuela mágica esta que cura todo con el poder del guionazo. Después de esto, veis que al principio del capítulo son imágenes rápidas de algunos de los mugiwaras. La siguiente imagen viene a ser en el Polar Tank donde está actualmente Luffy siendo rescatado por los nakamas de Lo y vemos que consiguen sacarle todo el agua vemos que no consigue reaccionar Luffy se preocupa mucho por el mugiwara porque de hecho tiene la cara azul están todos muy rayados pensando joder, ojalá estuviera trafalgarlo no podemos hacer nada sin él que por cierto, también te digo, vaya tripulación de pacotillas y el único útil es el capitán. Y vemos que de repente nuestro querido Luffy pues como suele hacer siempre en las grandes apariciones o cuando revive, de repente pega un pedazo de grito diciendo que nakamas, diciendo que ya estoy aquí de vuelta, pues no, no va a decir eso ¡Quiero carne! Y después de esa súper ultra mega épica reaparición de Luffy ya pasamos a otra cosa pero esto es importante nakamas y es que tanto Luffy como Zoro en el mismo capítulo Oda nos ha dado a entender que están de vuelta ambos, poquito a poco tendrán que recuperarse y seguramente no lleguen al 100% como estaban al principio de Onigashima pero por lo menos son dos efectivos que obviamente Luffy pues es quien va a derrotar a Kaido y por cojones tiene que hacer algo y yo tengo mucha intriga por Zoro porque Zoro como tal ya ha cumplido bastante papel intentando hacer daño a Kaido ha sacado power-ups bueno, power-ups hemos visto de nuevo el Asura hemos visto muchas cosas guapas de Zoro y me sorprende que ahora pueda volver a introducirse es como que para mí el papel de Zoro ya había sido completado sin embargo parece ser que veremos algo más de él y es lo que me causa intriga porque de Luffy ya sabemos que va a ir a por Kaido Ahora vamos a la parte del capítulo que es en lo que va a girar prácticamente todo y es en el combate entre Frankie y Sasaki y esto Nakamas antes de empezar a analizar este combate que por cierto está bastante bien me parece interesante comentar que si os fijáis ya llevamos el anterior capítulo en un desarrollo entre Jinbei y Huishu en este caso contra Frankie y Sasaki el siguiente capítulo tiene toda la pinta de ser Nico Robin y tal vez Brooke contra Black Maria y que el combate a pesar de que haya más cositas como ha habido en este el combate va a girar totalmente en torno a... o sea, el capítulo, perdón va a girar totalmente en torno a ese capítulo no estoy acertando lo que estoy diciendo que el siguiente capítulo va a ser Robin contra Black Maria coño vemos a Frankie frente a Sasaki los dos en un duelo pues bueno, bastante de resistentes ¿no? un clásico dentro de Frankie y alegrándose de que todos los antiguos Nakamas digamos de Sasaki se están pasando al bando de Frankie de tal manera que están consiguiendo descartar enemigos mientras que Frankie puede centrarse únicamente en Sasaki vemos que el propio Tobiropo se enfada y se pone molesto ante tal situación y saca a reducir su forma híbrida estamos viendo que estamos viendo de todos los Tobiropos de Kaido más adelante de algún otro personaje Yamato Oda da bastante protagonismo a las Zoan en modo híbrido que al final es el modo más fuerte de una Zoan o eso es lo que llevan toda la serie más o menos dándonos a entender vemos la de Sasaki que bueno tampoco es especialmente espectacular he visto Zoan híbridas que me gustan más y aquí bueno pues Oda tira de creatividad ¿vale? no creo que haya hecho un hallazgo científico y es que le atribuye a Sasaki al Triceratops la capacidad de su su bueno pues su no sé cómo se llama esto su membrana sus cuernos su lo que sea empieza a girar ¿vale? como si fuera un helicóptero de tal manera que puede empezar a volar mientras con su katana va lanzando como cortes voladores es decir se acaba de pegar aquí una fumada Oda de locos pero está muy guapo esto Oda lo bautiza como heliceratops claro helice y triceratops se lo ha currado vemos como ese ataque de Sasaki va salpicando y cortando ahí a todo Jesucristo ¿vale? y Frankie se preocupa mucho por estos nuevos aliados y dice chicos y es él mismo con la katana del Frankie Shogun el que intercepta esa rotación digamos ese ataque de Sasaki para salvar a todos los demás vemos que hay como empieza a ver no sé si acabará digamos desembocando en algo más fuerte y más unido entre Frankie y los antiguos miembros de los piratas bestia pero vemos como que ambos se preocupan recíprocamente mucho de Frankie de ellos y ellos de Frankie es como no sé como que se ha creado un vínculo bonito de repente tras el ataque que frena Frankie vemos que de repente Sasaki empieza a girar hacia el otro lado y hace que eso se vaya para atrás ¿vale? entonces Frankie dice ¿qué cojones? se ha equivocado de dirección y ha fallado y ha ido para atrás y luego resulta que no es así sino que tiene un ataque Sasaki que cuanta más distancia tome luego se impulsa hacia el enemigo y pues cuanto más larga sea la distancia más fuerte es el ataque entonces vemos que efectivamente se lanza y Frankie pues bueno pues pone su escudo su general shield ¿vale? se pone ahí a protegerse y la hostia que se come es bastante importante hasta llegar al punto de que se cargan los misiles de los hombros de tal manera que eso causa una pequeña explosión para evitar que esto vaya a más Frankie hace mi ataque favorito de Frankie que es que consigue agarrarle y le hace un suplex ese ataque que se le tira para atrás como si fuera una llave pues no sé si de judo de karate o simplemente el estilo de Frankie de pelear no lo sé pero coge y le tira para atrás y bueno pues le hace un buen golpe sigue el combate Sasaki consigue romper la katana del Frankie Shown eso parece que van a ser problemas pero bueno una vez rota la katana dice Frankie tendremos que tomar otro tipo de medidas parece que va a ser algo épico y de repente resulta que lo que hace es empezar a escapar hacia el piso principal que debe estar relativamente cerca aquí Sasaki se da cuenta de eso y va a por él a muerte y que pasa que aquí Frankie consigue espaciarle un poco con un ataque de aire de estos que tiene Frankie y se distancia de Sasaki y que pasa recordemos el ataque de antes el ataque que cuanto más lejos esté Sasaki más poderoso es ese propio ataque entonces Sasaki viene con una velocidad increíble que golpea sobre Frankie le hace bastante daño pero Frankie consigue hacer su clásico ataque el Frankie Radical Beam super y a raíz de ese ataque pues consigue reventar bastante a Sasaki no sabemos si aquí se cierra o no el combate pero parece que al igual que contra Huishu Jimbe lo cerró en este caso parece igual me parece que se están cerrando rápido los combates entonces estoy un poco escéptico no sé si realmente se están cerrando o está Oda haciendo que se parece que se cierran pero que luego como que vuelven ¿sabes? recordemos que son Zoan se recuperan bastante rápido son muy resistentes puede ser cualquier cosa Nakamas aún así no descartaría que efectivamente el combate esté cerrado y que poco a poco Oda quiera ir reuniendo a los Mugiwaras en un punto en concreto pues para algo para ver como Luffy consigue derrotar a Kaido para que todos peleen juntos contra alguien o contra el propio Kaido algo que sería muy bonito no lo sé pero de momento Oda parece que sí que está cerrando los combates es muy importante el detalle de Franky de que se empieza a escapar hacia el piso principal antes de que derrote a Sasaki porque aunque lo haya derrotado ahora luego seguramente vaya igual igual al piso principal y esto hay que hilarlo con el principio del capítulo donde Sanji dice que a Franky los rayos láseres de Queen le pueden ser muy interesantes en lo personal creo que nos vamos a encontrar con un Franky que de alguna manera u otra va a conseguir como robar entre comillas o copiar ese rayo láser recordemos que en el time skip Franky el nuevo láser que tiene el Radical Beam de hecho lo que utiliza precisamente para derrotar a Sasaki son realmente láseres de la luz de Kizaru que es la que aplican en los pacifistas pues que Franky se lo ha robado por haber estado dos años en el laboratorio de Vegapunk entrenando entonces no me sorprendería que de una forma u otra consiga como almacenar ese rayo de Queen ya sea recibiéndolo ya sea absorbiendo copiando cualquier cosa y de ahí que consiga el power up de Franky para este arco estamos viendo que por ejemplo Nami ha conseguido un power up definitivo que es a Zeus Zora ha conseguido a Enma Sanji está empezando a utilizar más poco a poco el Red Suite vamos viendo pues que algunos de los Mugiwaras van consiguiendo power ups luego Luffy obviamente ha conseguido 20.000 power ups en este arco y como Oda parece ser que está obsesionado con no querer dar Haki a los Mugiwaras pues no sabemos por qué pues los power ups en vez de ir por esa banda por la banda de los Haki que igual Usopp por ejemplo sí que consigue un power up por ese lado los demás pues estamos viendo que están consiguiendo power ups a base de armas o de habilidades entonces yo creo que Franky puede ser que el power up de este arco sea los rayos de Queen y llegamos a la parte final del capítulo subimos a la azotea donde están Yamato y Kaido enfrentándose y vemos que Kaido mientras se ríe asume que Yamato es bastante fuerte a lo que Yamato le dice que eso es precisamente de tantas veces que ella ha intentado matar a Kaido y lo único que ha recibido ha sido palizas a cambio eso le ha hecho fuerte eso y la Akuma no Mi que comió por error que Kaido insiste en que le consiguió muchísimo conseguirla y que no quería que se la comiera Yamato sin embargo pues el hijo de Kaido afirma que solamente se la comió porque tenía hambre y estaba desesperado y es lo único que tenía a mano básicamente lo mismo que le pasó a Luffy y nos dice que son dos las razones por las que no ha podido salir al mar una es por el propio Kaido y otra porque tiene un deber que ha descubierto hace relativamente poco y es proteger este país de Wano porque si no Yamato no sería digna de llamarse Oden el capítulo cierra así pero con imágenes de Yamato por fin mostrando su Akuma no Mi aunque no se explica cuál es del todo y de hecho he visto ya por Twitter por Youtube y por todos los lados 37.000 teorías no voy a ser especial no voy a decir que tiene la Akuma no Mi zoa mitológica del Wasul Donchon de Enchunshon ¿vale? ni nada rebuscado porque yo creo que simple y llanamente tiene la del Kirin ¿vale? un animal mitológico que de hecho hace 4 o 5 años yo hice una teoría diciendo que Kaido iba a tener esa fruta pero bueno resulta que al final la ha tenido su hijo pero bueno creo que no os voy a contar nada nuevo que no sepáis sobre el Kirin que ya hayáis escuchado por todos los lados y si no os invito a Wikipedia a que lo busquéis pero básicamente es un animal de la mitología tanto japonesa como china bastante importante dentro de la mitología y bueno pues según donde leáis escucharéis cosas diferentes yo he escuchado cositas también guays que pueden enlazarse un poquito a esto y es que se dice en la mitología japonesa y china que el Kirin además de estar asociado con la buena suerte está asociado también a que una gran muerte se viene por delante es decir una muerte de una persona muy importante no sé hasta qué punto Oda si realmente tiene la del Kirin quiere llevarlo por lo literalmente mitología es decir que tenga cosas parecidas a lo que la mitología cuenta en ese caso entiendo yo que la muerte será la de Kaido simplemente puede ser la del propio Yamato puede ser la de muchos personajes pero sinceramente creo que esto no es tan poco interesante porque no podemos tirar de lo que dice la mitología para que Oda se base en la serie porque muchas veces no es así además en lo personal a mí lo que me interesaba de Yamato era ver su forma de animal de Zoan pero no qué tipo de Zoan tiene o sea a mí no me corre prisa por descubrir si es la del Inu Inu no Mi modelo Amaterasu si es la del Ushii Ushii no Mi modelo Kirin si es la de yo que sé la del perro de no sé qué de no sé cuál de Paquito el Chocolatero pues la verdad que me da un poco igual a mí lo que me interesa es saber qué poderes tiene porque lo importante de una zona mitológica es que además del poder de ese propio animal tiene un poder como extra digamos que ha ido por ejemplo cosas relacionadas con el fuego como lanzar fuego volar y demás Marco el Fénix que también tiene mitológica se puede regenerar Katarina de Bon que tiene la del zorro de nueve colas se puede transformar en gente o sea puede como imitar la apariencia de la gente vemos que las zonas mitológicas además de un poder de ese animal tiene algo extra entonces aquí estamos en las mismas Yamato es una zona mitológica sea de lo que sea tiene un poder extra puede estar relacionado con los rayos puede estar relacionado con volar puede estar relacionado con muchísimas cosas y eso es lo que a mí realmente me llama la atención y lo que confío en que pronto veamos y eso sería todo Nakamas en resumen me alegro muchísimo de haber visto la Akuma no Mi de Yamato aunque no se haya revelado cuál es exactamente y qué modelo ya os digo que no me corre ninguna prisa a mí me interesa ver los poderes que tiene eso es lo que mola y nada más Nakamas muchísimas gracias por todo dentro de una hora a las 10 de la noche estaré en directo en el Youtube Morado viendo los últimos dos capítulos del anime que tremendos capitulazos deben de ser por todo el revuelo que han causado con una animación de locos o eso dicen me entiendo ya que será verdad os espero en una horita desde que está subido este vídeo Nakamas para ver en directo todos juntitos esos dos capitulazos del anime por lo demás como siempre os digo suscribíos si no lo estáis Nakamas y regaladme un likecito un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo